Bueno, 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 bueno Vamos a pillar la linterna Vamos a ir corriendo directamente Vale, no te han pulsado el E para recargarla Vale, por aquí había uno Había una Que te tirabas por aquí Lotería Subimos por aquí Subimos por aquí Y tenemos el segundo ¿Ahora íbamos por ahí? ¿Por aquí? No sé Sí, íbamos por aquí, no me acuerdo ¿Ahora íbamos por ahí? No sé, no sé No sé, no sé No sé, me da porque está por aquí el tío este No sé El tercer generador Vale, el tercer Vale Vamos a los tiros Los otros están por la otra parte ya, eh Los otros están por ahí Por ahí ¡Hora de correr! Voy agachado, voy agachado No me caso Le voy a tirar un par de cosas ¡Ah! Vamos por aquí Vamos por aquí Recuerda, no vayas por allá Aunque no vayas ¿Dónde era, tío? ¿Por aquí? Por aquí hay uno, por aquí hay uno Sí Por aquí hay uno Me falta uno Me falta uno Me está faltando Míralo dónde está Está haciendo la danza ritual Mareka Mareka Vale Danza Saiyajin está haciendo Danza de... Te lo muero Le voy a tirar ese ¡Corre, Gregory! ¡Corre! ¡Gregory! ¿Serás pinto? Este es el mismo sitio, ¿no? ¿Dónde fuimos? Sí Sí ¡No! ¡Corre! Siguen tirados esos Está allí Limpia, limpia, limpia Limpia Limpia, limpia Limpia, cabrón Limpia, limpia, limpia ¿Por qué lo escucho tan cerca, bro? Falta uno Está por el puente ¿Por qué puente, tío? Hay un puente Hay un puente gigante Estoy escuchando algo por aquí Sí, creo que fuimos, ¿no? Sí Yo que sé, pero hay un puente ¡Qué nervios! Hay un puente Este ya estaba No, no Hay un puente ¿Qué es eso? Me voy a quedar sin linterna ahora mismo Estoy escuchando por ahí, ¿eh? Creo que por ahí Me falta uno Estoy muy nervioso Creo que ese No sé por dónde ir, tío Pero es que tienes que cruzar un puente Estoy escuchando por debajo, tío Sí, sí, sí Fue por ahí Tienes que ir por ahí Que yo recuerdo Por aquí ¿Por aquí? No, 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 no Mira, el puente está por arriba Pero era un puente, si supongo El tubo azul ¿Te acuerdas que había un puente? Tengo que meterme en el tubo azul, me parece Me voy a quedar sin linterna, tío La concha de su madre El este azul es ¿Será por aquí? Hola, me quedo sin linterna Y ahora voy sin linterna No sé ni dónde estoy, tío Esto es terrorífico ahora El doble de terrorífico, tío No Sí, que por ahí puedes ir a cualquier sitio No sé si irá por una linterna, tío Voy a ir a cargar la linterna Y a ver dónde carajo está el otro Creo que me está persiguiendo Dios No sé dónde está el otro, tío ¿Ves? Ese puente Vale, vale Concéntrate Vamos, cojones Memoria de pito ¿Qué puente decías tú? No tiene ningún puente Aquí hay una bajada Pero te he marcado donde está el otro Está ahí Vale, está haciendo su baile satánico Vale, tú déjalo ¡Madre mía! Tengo la boca seca, tío A ver, mira abajo, mira abajo Ahí, ese Tienes que ir ahí A ese sitio A ese sitio A ese sitio ¿Cómo voy por ese sitio? A ver No sé Tienes que ir ahí Tienes que ir ahí Tengo que ir ahí Pero me va a ver el cabrón Agachado, agachado Voy a volver a subir Y voy a bajar por el azul Voy a bajar por el azul Pero no por ese azul Por aquel Sigue ahí bailando Que siga siendo su ucachaca Es que ¿Por qué no se ve nada en los túneles, tío? ¿Qué hice, tío? No hice nada No sé, pero ¿qué hiciste? Tío Es que no veo nada en este túnel, tío No Es que te estás subiendo ¿Qué coño? Vas a salir con el culo del mundo, polaco Tío, es que ¿Qué le pasa a este túnel, tío? Tengo que ir hacia el otro lado Vale, pues desde ahí Tienes que ir No sé, pero no enciendan la luz Ahí se Vale, vale Quédate ahí ¿Entonces cuál es? Ah, vale Ya sé cuál es Ya sé cuál es ¿Cuál? ¿Cuál? Vale ¿Te acuerdas donde hay una ruptura? Oh, tío Es un re laberinto, tío Ve por el estúrbito Vale, eh, está abajo Tienes que ir por abajo Tienes que hacer No sé si está abajo ¿Está abajo, tío, o está aquí? Está abajo No, aquí no está, tío La concha de su madre, tío Llevo ya 12 minutos para encontrarlo Está abajo Por la costa Baja por... Voy a quedar sin interna ahora mismo otra vez Baja como flash Bajo o paso por aquí Baja, 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 baja Por aquí no había movido, eh Vale, pero baja Por aquí puede ser, eh ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué difícil, la puta madre! ¿Ves? Era por el... Por la rotura esa Sí ¡Vamos! ¡Wow! Por Dios Ha sido bastante estresante, eh ¡Qué estres, tío! Vale, ahora Bájate, claro ¿Y ahí? Vale Vamos a guardar partida ¡Sí! Guardamos partida, tío ¡Hala! Uy, qué tranquilidad me ha dado ya guardar partida, tío Esa parte Ha sido Vamos Infractor Tiene prohibido el acceso a la guardería Se me ha chivado ¡Uy! Casi me pillan, tío Tienes que ir por ahí ¡Hazme caso! ¿Tú? Suben las escaleras Mira, no hagan las estúpidas escascias, eh Vale Es que, chicos Esta parte Esta parte ya la habíamos pasado ¿Qué es esto? Controla el tiempo Al final de cada hora Ve a una estación de recarga O te pillarán las... Las estación... ¿Esto qué? O te pillarán, coño Las estaciones aparecen marcadas en... En Fathmap Ojo, ojo con eso, tío Tengo que tener cuidado Porque... Vamos a salir de la guardería Sí, pero espérate Porque me parece que no hay energía Y no me va a dejar Sí, sí, sí Que me deja, sí Que me deja Que sí que hay energía Sí, sí, sí Salió de la guardería Fue fácil ¡Uy! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien corriendo! O era yo Escapa de la guardería Ve a la estación de recarga Ya está, ya lo hemos hecho eso ¿Qué es esto, tío? ¡Es Bunny! ¡Es Bunny! Sí Es una fuente Una fuente de depósito de agua decorativa Que se usa para recargar ¿No ha visto a la coneja que bailaba delante de nosotros? No, ¿qué va? No hay ningún conejo en Mega Pizzaplex Esto es de loco Es como si todo este lugar fuera por mí No lo sé, quiero ayudarte Quizá ellos quisieran ayudarte también Sí, claro, me van a ayudar Lo dudo, por algún motivo tú eres distinto Claro, claro que eres diferente Por el cortocircuito que tuviste Cortocircuito que... Noticia, las puertas principales se abrirán Se abrirán en 5 horas En 5 horas se abrirán las puertas Llamar a Freddy con la Q para pedir ayuda Con la Q podemos llamar a Freddy Ahora lo que no sé es lo que hay que hacer A ver, van a comparar esto y mirar las misiones Ya hemos salido de las... Sí, sí, salimos Escapa de la guardería Ve a la estación de recarga Eso ya lo hemos hecho Encuentra la mesa de oficina Sal de ahí Hemos hecho ya todas las misiones, tío No hay ninguna misión más Las puertas principales se abrirán en esto Buah, creo que nos lo pasamos ya el juego, eh No creo, que va, hombre Sí, sí, sí Que las puertas principales se abrirán Sí, en 5 horas No vayas ahí Que es el sitio de los números Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Por ahí, por ahí No sé Ah, todavía no habíamos salido Todavía de aquí Vale, esto ya lo... Ya lo hemos investigado Sí, ya lo investigamos Tenemos que ponernos en marchas Puedes acceder al patio principal Con tu nueva insignia, dice Al patio principal ¿Qué es eso? No lo sé Puedes mirar en el mapa O en el mapa ¡Ah, mira! ¡Hola! Qué bueno, tío A ver, voy a fijarme A ver si podemos ir a otro también A todos, tío Ya podemos ir Vale, pues Bebe, bebe ¿A cuál de los dos? A cualquiera Al patio principal Es cualquier patio Ve ahí He identificado dos posibles puntos de salida El mueve de carga principal Está bajo el comedor En la planta baja También hay una escalera En la planta baja También hay una escalera En la planta de la primera y en la segunda planta Marcaré ambas ubicaciones Gracias, amigo Oye, ¿por qué es que está tan hecho con chas? Está tan sencillo Al terreno está acá, ¿sí? A ver Misiones Vamos Eh, consigue el mapa Consigue el mapa Encuentra el muelle de carga Bajo la planta baja De la zona de restaurantes Encuentra la oficina de seguridad del rincón De los premios en la tercera planta Uy, mucha faena, ¿eh? Uf, qué lag, tío, por Dios Es increíble Y los lagas que te pidas Es el laguinerito Pero estás chulo, tío, eh Ya, estamos subiendo, ¿vale? Estamos en la tercera planta, eh Me parece ¡Hostia! Ya tenemos el mapa gratuito Tío, ¿te pego el susto? ¿Por qué? ¿Por qué te pego el susto? Me pego el susto, tío Bueno, no me esperaba de eso, tío No, digo De que por qué te pego el monstruo Es un susto Cuando me tienen que dar en esto ¡Hostia! ¿Qué hago yo? ¿Qué pasa? ¿Me va a dejar solo? Claro, ¿por qué voy a ir yo solo, tío? Teniendo a mi amigo Recargamos la linterna Por si nos hace falta luego Tenemos que ir a la... A la oficina, tío ¿Esto? ¿Esto es algo? Barres lag, yo no sé Ya que va así Tengo un pedazo de tarjeta gráfica Increíble, tío Y barres lag, tío Mira, Faskade ¿Qué le han hecho por Kade? Dijo que estaba en la tercera planta, tío Yo es que no sé ya dónde carajo ir, eh A ver Vale, el mapa gratis Ya la tenemos hecha ya Encuentra el muelle de carga Bajo la planta baja De la zona de restaurantes Encuentra la oficina de seguridad Del rincón de los premios De la tercera planta Vale, ya sé, ya sé Pero... Eh, ¿dónde están Las cosas esas de... Para comer? No sé si dejar a... No puedes esconderte, Roxy Roxy está en esta planta A mí no creo que me haga nada, Roxy, ¿no? Oye, ¿y si me dejo a este...? Me dejo a este tío Joder, qué asco, tío De lag Voy a mirar el mapa, eh El mapa de aquí Huevos, tío Hay unas escaleras por ahí, eh Hay unas escaleras ¿Dónde carajo están las escaleras? No puedo llegar a ti Vale, vale Tenía que salir de aquí Bien, sitio de guardado Me encanta Me encanta guardar en este juego Me encanta, tío Porque si no Porque si no Estás frito, tío Vale ¡Oh, mira! El... El castor Vale, eh Acá hay una puerta Que te llevará abajo De la gasto Hay una puerta acá Puedo ayudarte Puedo ayudarte Vale Vamos a ver a ver si... La linterna la tengo llena Vale Un regalito Fisfaz Monty Una bebida energética Prevenida Pero las... Esto, las bebidas energéticas Se suponen que no son para niños Porque llevan cafeína La mayoría Sí Pues aquí sí que se la dan a los niños Para que estén más espabilados A ver Este es el... Creo que es el muelle de carga, eh Hostia Me da ca... Que te iba a pasar por aquí, eh Estás en las recreativas Deberías poder llegar al rincón de premios Busca... Busca la puerta con el símbolo De una insignia de seguridad No tengas miedo, Roxy Espérate Voy a mirar las cámaras primero, sí Vale, pues Por acá habrá un insignia Tiene que haber una puerta Con una insignia Sí A ver Fua, aquí hay muchos seguratas, eh No puedes esconderte Está ahí, está ahí Sé dónde está Sí, la viste Está aquí, está aquí Donde está el sonido, tío Tú estás... Allí está, allí está ella Sí Tú estás ahí Y ella, sí, a ver Y ella está aquí Ella está acercando a mí Me parece, ¿no? Para por acá Está aquí Ella está aquí Más o menos A ver A ver ¿Dónde estás tú? Buah, está lleno Está lleno de... De robots vigiles Tiene hambre, le dice Está por acá Roxy está por allí, eh Por ahí no A ver si la veo Por aquí a Roxy Hostia puta No Ya viene Roxy No, me pilla No No puedo No Me pilla, me pilla ya Me pilla ya No, tío Joder Esa es la puerta enrollable Oh, mierda, tío Tampoco Algunos problemas Que tuvimos en el pasado Busca la forma de entrar ¿Y cómo vamos a buscar? Joder, tío Cada vez más difícil Me lo está poniendo Espera Métete ahí ¿Cómo vamos a buscar una forma? Tío, tengo que encontrar La puerta Con una insignia de seguridad Viene para acá Tío, no sé, tío Estoy muy perdido, bro Estoy muy perdido Tío Es que Te dice que está ahí Luego está aquí Luego está aquí Pero por lo menos Puerta enrollable Vamos a buscar otra puerta enrollable, tío No, solo está esa Vale Esta y esta Esta sabemos que no es El conducto Ahí Me cago en la hostia Tienes razón Hay un conducto, tío Tienes razón Tienes razón, bro Vale, pues lo mismo Tienes que cruzar por aquí Vale, a ver Guíame, tío Que no me acuerdo muy bien Vale, espera No, no, no Mira el reloj Mira el reloj Uy, está, está aquí Espérate, espérate Huevos, qué presión, tío Qué presión de juego, bro Vale, que había un conducto Y no me di cuenta Pona acá Que estará por acá Si tú estás ahí Ella está detrás mío Está yendo detrás mío Se está yendo No sé yo No sé El conducto está ahí Tengo que salir corriendo Corre Dios A ver, mira un poco el reloj Otra vez Está igual Sal, sal, sal Corriendo Aquí, aquí, ahí No, no Es al revés, creo No, no, no Al revés no es Pero es que está Roxy Pero qué hace Roxy ahí, tío La concha de su madre Es que no es por ahí Es por ahí Sí, pero espérate Porque está Roxy, tío No sé Pero no te pongas ahí en medio Tampoco Mira, está ahí Qué hija de su madre, tío Vamos a esperar a que se vaya de ahí, tío Mírala, tío Si es que es Si, mira cómo va, tío La cabruna Vale, necesito Necesito que se vaya de ahí Vale, está aquí Si tú estás Ella se ha ido Se está yendo para este lado No me jodas que ahora Se va a quedar por esta zona, tío Está cerca mío Está en frente mío A ver si conseguimos Que se vaya un poquito Un poquito más para acá Se está yendo por esta zona Se está yendo otra vez Otra vez Otra vez al Aquí Otra vez aquí, tío Sí A ver La tubería está allí Detrás de eso Detrás de eso Detrás de eso Detrás de eso Oh, sí Ciérrate, ciérrate Oh, oh, sí Sí Llegamos a la oficina La concha, la lora, tío Tienes que hacer Wow Rincón de premios pone Vale, ahora que tienes que No sé Lo primero que voy a hacer Es guardar Guardar Hostia, qué nervio, chaval Vale Ahora, mira Qué bueno, chavales Vamos avanzando, eh Ya te has guardado Mira el reloj Espérate, para ver qué Una tarjeta Hostia No, no, no Freddy No sé qué pasó Todo lo que hice Es tomar la piscina ¿Qué he hecho? No pude pánico Ya no se puede acceder a la piscina Puedo desactivar la alarma Pero me llevará un tiempo Oh, no Sobrevive hasta que Freddy Apague la alarma No huyas, dice A la verga, tío A ver si me van a estar aquí Acosando, tío ¿Qué? En las puertas No sé, pero Eh, mira ¿Qué? Tienen batería Hostia Ahí hay un animatrónico Me están golpeando ahí, tío Tienen batería, eh Abre eso ¿Qué está ahí? ¡Es con... ¡Es tierra, es tierra, es tierra! ¡Oh! Me está gastando la batería ese, tío ¿Y qué hago, tío? Me van a entrar ¿Qué hago, tío? Mira las cámaras Mira las cámaras Las cámaras las puedo... Ah, sí, coño Iba así La cámara no la puedo mirar Vamos a mirar las cámaras Hola Están estas dos ahí Vale, pues entonces Abre la otra puerta La otra puerta Mira las cámaras Mira ¿Cuándo se...? ¡Eh! Se está a punto de acabar la batería, eh Se va a acabar la batería Sal Tienes que salir Tengo que irme de aquí, tío ¡Están aquí, tío! ¡Están aquí, tío! ¡Hostias! ¡No, tío! Me mataron, tío ¡Tienes que salir! Queda nada de batería, tío ¡No, tío! Freddy, tío Salgo, tío ¡Aguana, mamá, mamá, qué, ¿verdad? Vale, ya, ya Suéjate Se te acabó el chute Vale, no sé No sé qué voy a hacer, eh Creo que me voy a quedar aquí, tío Tal vez ahí ¿Estás hungry? No te voy a perder Ahí te echará de menos Yo me voy a quedar aquí Yo ni me muevo Yo ni me muevo Y se aguanta hasta que yo lo arregle Pues no sé Pues no lo arregle rápido Estoy muerto ¿Dónde estás? ¿Tú estás ahí? Vale, es el tiempo que tiene Vale, ya está Bien hecho Hostias Sal fuera Dice Sal a coño Se va a joder Hostia, tío Yo no sé ni cómo Ni cómo me he librado de eso, tío Me lo voy a guardar, tío Ha sido épico, tío Vamos a ver Seguro que no tienes amigos Te encontraré A ver Están aquí Vale, yo creo que voy a ir a Mira, se están yendo por aquí Voy a ver qué me dice Mi compañero Encuentra el muelle de carga Sobrevive hasta que Freddy Apague la alarma Eso lo he hecho Encuentra el muelle de carga Bajo la planta baja Ve allí Ve a la puerta Ve a la puerta 2 ¿Por qué los escucho tan cerca? Ahí está Se escucho muy cerca El pez en la venta O sea No No Vale Aquí hay un poco de La física 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 Sí, tienes que ir por ahí Sí, que te va el pez en la venta Sí, que te va el pez en la venta Sí, va Blanco Tienes que ir al sitio de vuelta A ver, a ver Ahí está la tía Chico ¿Cómo me ha encontrado, tío? ¿Cómo? ¿Cómo me había, tío? No sé, tío Estoy No sé, no sé, no sé, tío ¿Dónde carajo? No sé que es por aquí Hay que irse por aquí No queda otra Está pasando por al lado mío Creo que la encontramos Y es esa, mira, mira ¿Cuál? Esta ¿Es esa? ¿Este sitio? Sí Hey, kid Come on out We're only trying to help Ah, no Sí, no Ah, ¿qué? Yo te, yo te río, ¿vale? Yo te río Vale Vale, a ver ahora si se ha ido Viene, 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 viene Vale Vale, se ha quedado ahí Estará por ahí, 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 ahí Ah, pues no ¿Qué es donde antes? ¡Eh, polaco! Hay una cosa Por el mapa, espera Supuestamente Es imposible Acá, al menos El sistema de noticia es muy bueno Tienes suerte que no te había prohibido en un incendio Ya que he presentado una caja arriba Montate en el ascensor, encuentre una ruta segura ¡Qué cabrón, tío! ¡Mira! O sea, que tenía Tenía que llegar aquí, tío Para que me dejara seguir el juego ¡Hostia puta! Este juego es... Adivina quién es quién, bro Vale Yo estoy ahí, mira Y ya está aquí Tengo que ir hacia el ascensor Hay un ascensor ahí Está ahí oliendo Ahora creo que voy a... Voy a irme corriendo, eh Ahora va a abrir la puerta esa y se va a ir Para ese lado Tengo que ir corriendo hacia el ascensor ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? El ascensor es el... Esa no, tú sabes, tú sabes Eso no es el... Es el... El ascensor, ahora te lo enseño Dónde está ¿Tengo hambre? Tengo hambre, dice. ¿Tienes hambre? Vale, tengo que volver por aquí. Con cuidado, que no me vea. Guardamos aquí. Importante, guardar siempre. Porque ahora tenemos que ir hacia el ascensor. Y puede que me pillen los cabrones estos. Ahí está el ascensor, eso azul. Esa cosa es. Yo ya lo sabía. ¡Qué cabrón, tío! ¡Mira! ¡Me ha pillado Vanessa! Visión completada me pone. Usa el ascensor del rincón de premios. Me ha pillado Vanessa, tío. No, te pillo. Vanessa. ¿Dónde estoy? Mira todo esto. Freddy, ¿estás ahí? Freddy, ¿estás ahí? Te ha metido en un buen lío. Has elegido un mal momento para hacerme perder el tiempo. Y ahora te vas a quedar aquí esperando en objetos perdidos hasta que vengan tus padres a la policía. ¿Qué es eso, tío? ¿Te estás divirtiendo? ¿Te estás divirtiendo? Ha salido Bunny. Está picardo, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, ¿eh? Este nivel, ¿eh? Pero primero voy a coger el regalo. El regalo. Un detornillador. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay algo que está haciendo que vea mal. Uy, no veo nada. ¡Oh! ¡Qué Bunny, tío! ¡Wow! Vale, vale, vale. Tengo que conseguir salir de aquí rápido antes que venga ella. ¡Wow! Bueno, chavales, lo dejamos aquí. Mandaros un abrazo fuerte. Darle like y comentar. ¿Qué os está apareciendo estos vídeos? La verdad, están bastante guapos y intensos. Y bastante difíciles también. Así que nada. Un abrazo grande y hasta la próxima, chicos. ¡Hasta la próxima!